Venga, el cajón... El OBS... Hay siempre alguna... Voy a esperar... WTF? Hostia, días que no... Espera... Hostia, pues... Ahí es complicado esto, eh... Hola, tío... Vamos a ver... Pues nada, tengo que repetir... Tengo que repetir cierto... Lo bueno... Te he acabado... Te he acabado... Ya... Te he acabado... Ya... Ya... ¡Aquí! 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 ¡Aquí ya va a ser de acá! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, si no recuerdo mal, había una mano. Había una mano ahí. Me he pepado. Contaminante tifón detectado. Indigable. Esperado. Vale. 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 Vale, ahora subes, cabrón. Vale. 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 oído tú. Sé cómo suena, pero ya has visto lo que pueden hacer. Son parte de ti. Si una célula llega a la Tierra, estamos... perdidos. Lo siento, no hay otra forma. Januari puede enseñarte cómo activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Le tiene alergia al fracaso. No se rebajará a volver con mamá y papá con el rabo entre las piernas. Depende de ti. Suerte. No iba a gustarte. Hola, Morgan. Soy Januari 2035. Soy un operador. Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1, pero ninguno como yo. Morgan. Soy tu plan B. Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación. La segunda era asegurarme de que vieses tu vídeo. Ya se han completado. Interesante. Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición. El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada. Tu hermano tiene la primera. Tú tenías la segunda. Alex destruyó tu llave de activación armada, pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva. Ahora deberías dirigirte hacia allí. Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex. Los tifón se extienden con rapidez, Morgan. Te enfrentarás a ellos y a tu hermano. Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios. El ascensor principal es la forma más rápida de llegar a archivos. Siguiente asunto. Me pediste que te proporcionara más neuromods, cosa que he hecho. Buena suerte. En tu ausencia buscaré más neuromods. No te preocuparte y keto. No te preocupes. Si, como te preocuparte,allo, te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo cual tendré que... Acabar. Ok. Perfecto. Pueden salir de los dos. No hay nada. Guadiana. Me estoy comunicando con el sistema de control de ascensores. El sistema me indica que todo está en orden, pero el código de diagnóstico cambia cada vez que hago una petición. Y algo impide que la cabina descienda. Está atascada en la parte superior, en el arboreto. Veré si puedo encontrar otra forma de subir. Ya lo tengo. Hay un camino que atraviesa el laboratorio de psicotrónica. Morgan fue en ese laboratorio donde los tifón rompieron la contención. Ten cuidado. Aquí la cepa de seguridad de Elasar. ¿Qué cojones ha bloqueado los ascensores y las esclusas? Responder. Mi equipo está encerrado aquí. Necesitamos que los ascensores funcionen. Sam, ¿puede ser una pérdida de energía? No lo creo, jefa. El ascensor principal y las esclusas se cerraron a la vez. Tuvo que ser de forma manual. Joder. Nos dan armas de juguete. Nos ponen a hacer de niñeras y luego abren las puertas del infierno y nos encierran. Transtar va a necesitar una lección de abogados cuando llegue a la Tierra. Que todos en la estación se pongan a salvo y concrueben su entorno. Las paredes, el suelo, el techo. Luego, encerraos. Estamos solucionando el problema. Iremos a rescataros tan pronto como podamos. Elasar, corto. Eso lo quiero. No hay nada. No hay nada. Vale, vamos a Chivatrónica. La suerte nos busca. 34 de vida. Vale, venga. ¡Suscríbete! 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 Si, podemos ir bien. Vale, pues nada. Ya. Bueno, ¿correr? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Que no... No, ya. ¿Qué pasa, tío? Me necesito hasta la última, tío. Tío, acá está el limón. Es que estoy ahí, jodísimo. Acá está el limón. Ahí está. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Son cartuchos? Pues esto, eh. Esto es para hacer ruido. Es un troleo para hacer ruido. No, no. Es que tengo un 58 de vida. No, el traje es jodido. No, no. No, tampoco han estado los trajes, tío. ¿Pero lo quitamos la vida, tío? Claro. Entendido. Mira, a ver. Mejor a que no se me hacía. No, no. El chico, te lo digo. Vamos a ver. Vale. Pues nada. Si puedo salir por aquí. Entrar por aquí. Y hacer eso por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, voy a ver. Están, ¿ah? Vamos a ver la ronda. Vamos a ver la ronda. Y tener aquí un cabrón. Vamos a ver el frío. Vamos. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? El mando de la estación ha emitido una alerta. Que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarde instrucciones. Vamos, el tío. Por ahí tampoco deja, entonces quédate. A ver, a ver ya, eh. Sí, pero ahí está cerrado. ¿Qué es lo que pasa? 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 Se ha quedado como muy bien Se ha quedado como muy bien Se ha quedado bien un poquito A ver, no ha sido lo de este Yo creo que el brazo de ese cuando pasa por aquí Mira, no ha sido ¿Qué pasa? Sí Mira, mira Deja Audit Todavía estamos en el plato de la luz Quiero verlo También hay un plato de coche ¿Estás por? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡No lo he hecho, tío! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aaah! A mí te mata todo, hasta respirar te mata. Bueno, esto ha sido más fácil. Creo que es el rigor más importante. Sobre todo de volteo. Vale, vale. Antes que nada, voy a ver si tengo algún tipo de... algo que me parece... Comenta que nada lo que hace de grabar. Que todo, por favor, que... Ok. Bueno, parece que todo está bien. Todo el día de siguiente. Bueno, a ver. No está bien. No. A que tiene que mirar hasta... He visto un speedrun de 16 minutos. 19 minutos. Un tiro se está pasando. 19 minutos. Un juego que habría jugado antes y ya sabía... No hay nada. Parece que son las ocupaciones... La rotación... La... La ruta de... O sea, a cabo, son frutas lo que hacen. No, de verdad. Me imagino, fías, pues, ya... No hay nada. No hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero igual me he dejado algo y lo voy a dar vueltas, tío, y estoy aquí a dar vueltas y tal vez tengo que volver, así que miro, si no vuelvo, tengo un mimético y un fantasma esperando en el vestuario de la izquierda. Vale, creo que ya sueldo. Esto es príncipe de gastronómico. Vale, pues no es lo que decía, pero bueno, miremos, miremos el torneo. Venga, vamos a un colega, a ver si puedo pasar acá. ¡Suscríbete! Vale, vamos a empezar por ahí. Puta mal, bueno, tampoco es que me... Tampoco es que me... Son cuatro balas, las tres que tenía... Tampoco es que me vaya... Pero las balas, el silenciador, este tipo ya un reciclador. Para que se ve con la bomba esa, poder cerrar objetos, tío. Para eso me va a dar mucho trabajo. Es que aquí vamos a tener que ir... Afirando bien, eh. Que no es un shooter... No es como... No es como el Bioshock, es mucho más difícil que el Bioshock. Me gusta por eso. Con ningún juego. Hay que ir al final con lo que tienes, con lo que consigas. Y aquí... Ponte yo en la futura para... Vamos a ver. Esto ya está... Yo estoy más impuesto que todas las cosas. Así que lo primero que hacer es buscar cobertura a donde sea. Vale. No está ahí. Pero tengo... No está... No está... No está... No está zona, tío. Como me recuerda el disonore de los gráficos. A la mansión mecánica. No sé si habéis jugado alguno de mis honores. Me recuerdo un montón. Lo que pasa es que ahora... Esto va a estar lleno de biométicos. No está ahí. 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 ¿Qué es eso? Ok, ahora vamos a hacer una cosa, ¿vale? Esto vaya de puta madre. Esto vaya de puta madre. Mira, me queda otro, ¿eh? Vamos a tener un poquito... Vamos a aparecer... Dios, que tampoco voy aquí a... Yo lo he visto. Iba ya tan directo... Que yo lo he visto. Oh, bueno, chico, le estoy mirando, ¿eh? ¡Ah! 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 Está bien, tío, que está ahí a su hogar. Vale, muy bien. Ahí se queda, ahí se queda todo ahí. No sabes quién es. No sé si con... Qué cabrón, tío, a mí me ha escondido la vida. No me ha escondido la vida, Dios mío. Vale. Bueno, pues nada, miren, pues... Que un buen todado... Para que me vendría que vivía un vida, ¿eh? Y me dedico... ¡Fua! ¡Talida de coña! Bueno, por aquí... Por aquí en definitiva no puedo hacer nada. Para un rodeo, pero he visto que está y que hay que aparecer aquí sin caída. Estoy con... No tengo que salir de mi protection. En esto no tengo que salir de mi control. Ya estoy con el cuerpo. Yo yo creo que está aquí. Aquí está... No se sienta a establecer combate Voy a establecer combate con él Aquí lo que pasa es que con él no le dispara y ya está detentado Tiene vueltas de hoja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero dónde estásد grundlasés? ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¿Qué tal? ¿Pero dónde estás? Vale... ¿Vale? ¿Hace dónde es? ¿Hace dónde es? Ya sé dónde es Donde he entrado antes el nicho, aquí no hay nada Pero sí que ahí está donde hay un car Pero lo dejo Lo dejo por hoy, que ya No lo voy a dejar de ahí Voy a salir Y ya lo voy a hacer Intentaré Que esto sea Lo posible Voy a pasar Voy a pasar Y ya está